Los mejores tiempos los pasamos en familia, donde podemos compartir esos momentos para toda la vida. Es por eso que hemos decidido aprovechar cada instante y no desaprovechar ninguna de las oportunidades que la vida nos puede dar para compartir un momento en familia. Y no está de más reunirnos para poder compartir esos momentos inolvidables que quedarán marcados a través de este video y a través del recorrer del tiempo. Nos reunimos con nuestros seres queridos en un solo tiempo, entre padres, hermanos, sobrinos, un tiempo muy hermoso. Y reconocemos la importancia de visitar a esos seres queridos que tanto amas. Y también traer a memoria a aquellos que ya no están, pero que siempre estarán en nuestro corazón, que marcarán toda nuestra generación para toda la vida. Y por eso, hoy más que nunca, hemos decidido fortalecer esos lazos que nos unen como familia, para mantenernos con el mismo sentir, amándonos, respetándonos y formando una gran familia que hoy dispone su tiempo para compartir con los suyos. Y de esta manera, estamos uniendo la familia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!